ecuaciones de segundo grado incompletas Javi ¿que? ¿porque se dice que son incompletas? porque no da un resultado de hacer ¿no? no porque para la segunda no tienes ni idea te lo has dicho antes no, te lo sabes mas o menos y te lo has dicho antes y te lo has dicho y te lo has dicho antes y te lo has dicho antes si te lo han explicado en el instituto te lo tendras que haber estudiado y lo tendras que saber ¿vale? y lo que dejes un día te lo aprendes ese día ¿porque falta la equ o el número? no, porque falta un dato ¿que hace un dato pero puede ser la equ o el número? un dato ¿faltará A o faltará B? no, falta la A no, porque si falta la A ya no es de segundo grado ¿porque falta la B? si falta la B me queda esto y si falta la C me queda esto se resuelven de distinta manera ¿vale? si me falta la C es muy fácil de resolver por ejemplo x cuadrado menos 3x igual a 0 siempre, siempre, siempre se saca factor común ¿sabes lo que es sacar factor común? ¿sabes lo que es sacar factor común? bueno, pues aquí tengo dos monómetros ¿vale? uno es x cuadrado y el otro es 3x si yo lo escribo desarrollado está claro está claro que los dos tienen un factor común factor es cada uno de los números que multiplican y común quiere decir que están los dos el factor común es la x y siempre puedo sacar de factor común la x si yo quito una x de aquí ¿qué me queda? x y si quito la x de aquí ¿qué me queda? si quito la x de aquí me queda 3x fíjate que si yo desarrollo esto esto sería x por x menos x por 3 es lo mismo ¿no? y ahora para que el producto de dos números sea 0 para que esto por esto sea 0 si uno me da un número y otro me da un número no me da 0 o el primero es 0 o el segundo es 0 o los dos son 0 es decir, para que esta multiplicación sea 0 se tiene que dar o que x sea 0 o que x menos 3 sea 0 esta ya es una solución y la otra sale de resolver ahí tienen las dos soluciones al aire pues lo estoy haciendo muy 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 bien vosotros lo tenéis que hacer a esta velocidad 2x cuadrado menos 1 es x igual a 0 tenéis que poner x por 2x menos 1 es igual a 0 y para que esto sea 0 o x es 0 o 2x menos 1 es 0 ¿cuánto tiene que vale x para que se cumpla esto? 8 o no 8 o no 8 o no 2 por 8 dice y menos 8 es 8 8 no no es 0 ¿cuánto tiene que vale x? 4 bien entonces las soluciones son 0 y 4 este es un tipo de ecuación de segundo grado incompleta que siempre tiene solución y es muy fácil porque siempre hay que sacar la x siempre igual ahora la otra es más chula esta esta es más chula ¿por qué? porque te puedo poner x cuadrado más 4 igual a 0 y ahora como resuelvo yo eso? buena idea pues la resuelvo como si fuera de primer grado el número lo paso a restar y ¿como quito el cuadrado de aquí? la raíz cuadrada para quitar entre comillas el cuadrado hago la raíz cuadrada en los dos miembros pero este tiene un problema que me da la raíz cuadrada de un número negativo no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución cuando digan todo tiene solución menos la muerte mentira todo tiene solución menos la muerte y esta ecuación de segundo grado ¿sí o qué? ¿sí o qué? ahora si os pongo x cuadrado menos 9 igual a 0 esta sí tiene solución el menos 9 pasa sumando ¿vale? y ahora para sacar x hago raíz de 9 ¿cuánto vale raíz de 9? ¡una mierda! raíz de 9 ¿cuánto es? a ver ¿como te iba a seguir dicho pt? ¡no! pues yo que sé 3 y medio ¿cuánto es? 1 cuba 7 de 3 ¡no! ¡que va a darlo! más menos 3 ahí está más 3 y menos 3 ¡jajaja! ¡jajaja! si no me dice ¡no! no te tengo que decir nada si te digo raíz de 9 tú sabes que hay dos números pero yo le he dicho 3 ¿es un resultado? no, no sí más data que te haré la pizza yo puedo dar la pizza entero dame la pizza entero ¿qué pasa? si hay dos números que al cuadrado hay dos números entonces la raíz cuadrada de un número siempre tiene dos números la positiva y la negativa siempre siempre te miro y nunca están mirando aquí ahora bueno ahora el 2 que está multiplicando pasa si bien 30 y medio de un número tranquilo tranquilo ¿cuánto vale raíz de 16? ¿eh? más más menos hay gente que lo pone así yo lo escribo así para que veáis que tengo que escribir los números claro ¿Vale?